El día 10 de abril 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 Urbano abandonaba Roma Tras una estancia en la misma De casi tres años Y volvía a fijar la sede pontificia En Avignon Donde fallecería poco después El 19 de diciembre Durante su pontificado Fundó las universidades de Cracovia y Viena Apoyando a otras muchas Declarado beato por Pío IX en 1870 Sus restos descansan en la abadía de San Víctor En Marsella